14 segundos de primer sneak peek de Clash Mini Lo que es muchísima, muchísima info, no es que nos haya dado Vamos separándolo poco a poco, yo creo que Uno, por cosas que he leído en Twitter Y dos, porque yo creo que se ve... Vamos a decir que no claro del todo, pero... ¿Qué tenemos? Pues se dice que es un golem de lava Creo que golem de lava solamente hay en Clash Quest Creo que golem de lava solamente hay en Clash Quest Que de hecho, si me dais un segundo, creo que puedo buscarlo No he jugado Clash Quest en mi vida, la verdad, pero voy a buscarlo ¿Me estás diciendo que es literalmente esto? Hombre, puede ser que lo hagan rollo textura de plastilina Y que sea algo parecido, pero no tengo ni idea O sea, ya os digo, no he jugado Clash Quest nunca Y no había visto un golem de lava en mi vida Pero literalmente en mi vida, así que no sé deciros Pero tiene pinta de que será, tiene pinta de que será golem de lava Y he leído teorías de que puede que hagan temática de dos elementos Es decir, lava contra agua Ya sabéis que van a sacar, pues, un nuevo mini Como es el pescador Que van a sacar también otro mini Que no recuerdo su nombre, pero sabéis todos cual digo De hecho, tenéis una foto tal que aquí Y también una arena que quiero enseñaros Se dice que este va a ser el nuevo mapa No sé si habrá que desbloquearlo con copas Supongo que sí Lo que no sé si estará más arriba o más abajo Pero tiene pinta de que casi al 100% Esta va a ser la nueva arena en la que se pueda jugar No sé exactamente cuál será la habilidad especial Es decir, la placa de habilidad especial No sé muy bien qué hará Y por el otro lado tenemos el mini Que bueno, sí, es verdad que me hace falta un nombre Hostia, ¿por qué tiene mi pelo? Porque el nuevo mini tiene literalmente mi mismo pelo Solo que es morado Gente, necesitamos un nombre No sé cómo vamos a llamarlo Pero hace falta al 100% un nombre Pero es literalmente el chocas Iba a decir de buscarle un nombre Porque sabéis que a las tropas pues Me encanta poner los nombres yo Como el que me da la gana, ¿no? Pero sí es verdad que es literalmente el chocas Entonces, para mí por el pelo será el chocas 100% Básicamente eso Tendremos nuevo mini Tendremos nuevos minis en general Como va a ser el golem Como va a ser el chocas Y el pescador Tendremos esos tres ¿Habrán más? No lo sé Tiene pinta de que si hay dos de agua Puede que haya dos de lava Pero no lo sé No tengo ni idea También tendremos nueva arena Fistown No sé si es el nombre Exactamente No tengo ni idea O sea, la filtración No sé exactamente de dónde ha salido Pero en principio sí que será esta Bueno, tendréis un zoom en pantalla Porque se ve bastante poco Pero Un tal Abdoz Ha comentado que Todo el mundo tenía expectativas De que iba a haber Pues el Fistown Como que Iba a ser una temporada Todo acuática Y que no iba a haber nada de lava Cosa que no se esperaba A lo que Clash Mini La cuenta oficial de Clash Mini En YouTube Ha respondido Que no es antroleando Sino que se vienen más cositas Ha dicho literalmente Clash Mini Se vienen cositas Estaremos al tanto Cualquier información nueva Que vaya habiendo La tenéis por aquí por YouTube Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Sino que se ven bien! ¡Sino que se ven! ¡Sino que se ven!